hola hola mis amigos de llama ávila vivencias de pesca hoy estamos en otra aventura hoy tengo un señuelo que quiero estar probando vamos a ver qué tal nos va con él es un señuelo que tiene muy buenos colores me gusta mucho para las barracudas es este este señuelito me encanta espero que nos dejen muy buenas capturas así que acompáñenme en la aventura del día de hoy aquí también tengo a enrique conmigo aquí tengo el riquito del día de hoy que vamos a estar probando estos señuelos y vamos a ver qué tal nos va como lo bueno hay un señor lo que le pusimos mantequilla porque es muy bueno pero este señor le voy a poner minuta porque ese señor lo créanme compren lo que no se van a arrepentir es un buen señuelito tiene muy buenos colores se mueve súper bien entonces nada vamos a ver qué tal nos va con él no te vayas ahí no te pares y si es primera vez te invito a que te suscribas a mi canal la llama y las vivencias de pesca vamos allá y bueno mis amigos aquí vamos a estar usando hoy este señuelo este lo estamos empezando a vender en la tienda también es un buen color me gusta mucho para las barracudas entonces lo vamos a estar usando y vamos a ver qué tal nos va vámosle esto no parece pico no parece pico eso arriba la primerita eso mire señores señuelito nuevo arriba pero déjame sacarle primero el suelo que te dije papá si hay es como la réplica de esto lo único que es más pequeño ah y no es amarillo es anaranjado ¿no? es anaranjada el color que no me gusta ahí está la primera señores vámonos la primera caballero mire que peleita era buena era buenita mire señores mire yo creo que las carnaditas esas están así efectivas están de pelea ¿no? vayan comprando las carnaditas vayan para la página caballero que tal la caballita a sacar del horno jejeje señores miren buena barracudita arriba mete para ahí la segunda en el día y con la misma carnada espérate 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 porque si no cuidado cuidado espérate a ver a ver a ver eso son jimagua miren señores ahí está si no estás yendo a la tienda no estás comprando señuelos te estás perdiendo señuelitos de calidad si quieres coger pescajo vaya a la tienda vivencias de pesca fishing store vámosle y el agua carajilla 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 jajaja vay la buena parece estar buena ah ah la buena no? si la tiene medida arriba arriba la primera acá mira y si algo tiene medida eso vamos a medirlo aquí para que vean parecen chiquitas pero están bien de medida caballero miren hagan si vean que están expuestos en la orilla miren esa tiene 19 casi casi 20 las al lado 19 casi 20 y esta miren esa que es la más chiquita 17 y medio casi 17 y tiene que tener 15 y tiene que tener 15 estamos estamos en en regla jejeje vamos seguimos chiquita bueno esta de medida arriba señores definitivamente ese señorito esta matador matador sala en este pesquero las picuas no son muy grandes rara vez se cogen una buena picua si de boya de boya es fácil miren que buena esta miren señores señuelitos de la tienda arriba no pierdan más tiempo llámenme miren eso miren que buena ahí estamos ahí estamos miren eso que tenemos arriba señores arriba que eso fue casi que de caída esta chiquita, esta está más chiquita miren señores si quieres coger barracuda ya sabes a donde tienes que ir vamos, le vamos a soltar esta y seguimos mira, mira para que que es eso, robalo que fue eso, la cogiste por la cola miren esto soltó y cogió otra vez otra chiquita arriba señores, esto está bueno ahora que se están activando ya salió el sol suelta, suelta vamos arriba, suelta, suelta esto, estoy pegado también me fue aquí estoy pegado pero es otra chiquita no, está chiquita, está chiquita está chiquitica pero bueno, estamos disfrutando la pesca señores no, no, está mal al agua arriba señores ahí estamos matadora si, está mejor enrique mejor lo que pasa es que tú y tienes el carrete medio abierto yo creo señores, esto está casi que tiripea aquí mira, liberación eso y bueno mis amigos no sé qué les ha parecido esta aventura del día de hoy yo creo que este señor ha cumplido más de las expectativas me ha sorprendido literalmente yo pensaba que iba a ser bueno pero la verdad que ha sido letal algo letal bueno miren las cuatro que están ahí en las boyas miren las aquí son cogidas con ese señuelo miren ahí están las cuatro miren las cuatro cogidas con ese señuelo miren y bueno que te puedo decir si te ha gustado el señuelo te invito a mi tienda vivencias de pesca fishing store pasen por ahí y miren tenemos este señuelo pero tenemos otros muy muy efectivos también suscribirte a la página también así puedes adquirir estos señuelos comparte la tienda con amigos que les gusta la pesca igual que a ti y nada la pasamos súper bien espero que hayan disfrutado la aventura del día de hoy si es primera vez que nos estás viendo no dejes de suscribirte dejar un me gusta y seguir disfrutando de esta aventura con llamabilas vivencias de pesca vamos allá vamos allá